Música Dignas autoridades directivas, plan administrativa, docentes, queridos, padres de familia, alumnos y concurrencia en general. Buenas noches, tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación de toda la institución educativa Antonio Raimonti para hacerles llegar nuestros atentos y amables saludos en esta noche, dando gracias a Dios por todo lo que recibimos de su generosidad, la vida, la salud y sus bendiciones diarias para cada uno de nosotros. Estamos muy cerca a la celebración del Día del Padre y nos parece muy justo incluir dentro de nuestras actividades un merecido homenaje a ese magnífico ser que es la cabeza de la familia. No podemos dejar de felicitar a aquellos padres que desde tempranas horas se levantan para acudir a sus centros laborales, sacrificando la mayor parte de su tiempo para poder llevar a sus hogares un pan y asegurar un techo que los pueda acobijar. Sabemos que muchos de ustedes pasan la mayor parte del tiempo fuera de casa, pero no es por diversión sino por sentido de responsabilidad, porque están conscientes que son el sustento de sus hijos y a pesar de llegar cansados a casa, nada les impide en dedicar unas horas con sus seres queridos y tratan de cubrir el tiempo del que estuvieron ausentes. Como todo buen padre, aman intensamente a sus hijos y ellos representan el estímulo infaltable para continuar con esa lucha diaria que no conoce tropiezos ni obstáculos que le impidan cumplir con sus principales deberes. A nombre de la institución educativa Antonio Raimondi queremos expresarles nuestros sinceros saludos por el Día del Padre para que pasen un armonioso día juntos con sus seres amados y para que nunca dejen de ser esas personas ejemplares para la formación de sus hijos que son la base de nuestra sociedad y el futuro de nuestro país. Recordemos que San José tuvo un papel esencial en el marco global de la venida del Hijo de Dios al mundo en relación con su amor a la Virgen María como esposo y al niño Jesús como un buen padre. Nadie mejor que San José para ser el ejemplo y modelo de todos los padres del mundo pues en su humildad y sencillez cumplió el plan de Dios. Hoy elevaremos nuestras oraciones para que la celebración del Día del Padre se convierta en un instrumento divino para acercar a muchos padres a San José y éste se convierta en su ejemplo. Invitamos al equipo de pastoral quien elevará nuestras bendiciones a Dios. Nos ponemos en la presencia del Señor resucitado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, de quien procede toda paternidad, ponemos en tus manos amorosas a todos nuestros padres. Cólmalos de tu amor y bendiciones. Dales un corazón como el tuyo, fuerte, tierno, sabio, compasivo y que a ejemplo de San José, amen a sus hijos, los cuide y proteja y sobre todo les enseñen a amarte a ti que eres nuestro Padre misericordioso. Te sirvan en todo y alcancen finalmente la vida eterna. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Se agradece al equipo de pastoral por siempre estar dispuestos y presentes en cada actividad a realizarse pues mediante la oración logramos reconfortar el alma y avivamos nuestra fe. Ser padre no es solo unirse a una mujer y tener hijos. La paternidad es una función más profunda y noble. Es ser responsable de la familia, compañero, fiel y donio de su mujer, sabio en la crianza de los hijos, consejero y maestro en el hogar, enseñando con palabras sabias y hechos concretos, buscando lo mejor para su familia, siendo justo en las decisiones. Hoy más que nunca es necesario revalorizar esta función de la paternidad responsable y la gran bendición que representa en la familia. Así mismo, nos toca reflexionar a nosotros como hijos cuánto hemos honrado a nuestros padres, cuánto estamos agradecidos por su esfuerzo y bondad, cuánto tiempo hemos dedicado para escuchar a solas sus lamentos o sufrimientos. ¿Hemos hecho esto? ¿Pensamos acaso en el esfuerzo que día a día nos brindan? Celebrar el Día del Padre no es solo meras palabras con un discurso florido o con un simple regalo. Es algo más que eso. Es tener muy en cuenta su condición de que como padre es el fundador de nuestra generación, de nuestra familia, de nuestras vidas, por supuesto, junto con mamá. Hoy nuestro estimado director Wilson Viera López nos regala un acusivo mensaje a todos los padres raimondinos. Enviar un saludo especial a todos los padres de familia que conforman la familia raimondina en el Día del Padre. Pedir a Dios que les bendiga y les proteja. Que ustedes siempre sean una fuente de inspiración permanente para sus hijos. En la fortaleza, el tesón, la responsabilidad, la constancia. Que al formar hijos de bien y triunfadores, sean sus mejores medallas que ustedes porten con satisfacción y orgullo. El libro del Eclesiástico dice, hijo mío, honra a tu padre en palabras y acciones y recibirás toda clase de bendiciones. Que este domingo sientan el cariño, la consideración, la valoración, con toda la gratitud que ustedes se merecen de parte de sus hijos. ¡Feliz Día del Padre! Agradecimiento especial a usted, director Wilson Viera López, por ese esfuerzo, entrega y compromiso en la institución, en los padres de familia y sobre todo por emitir un gran mensaje a los padres. Aquellos a quien debemos agradecer la existencia, aquel que junto a mamá ha construido un hogar, edificándolo con esfuerzo y sacrificio compartido. Quien nos ha ayudado a dar los primeros pasos y ha trabajado arduamente para que en casa no falte nada. A todos los padres de nuestros estudiantes reyundinos, en un día especial que se aproxima como lo es el Día del Padre, deseamos homenajear a este espejo, que no solo nos dio la vida, sino que también hace todo lo posible o imposible por vernos siempre felices, entregándonos todos su amor. De este modo, el padre es aquel que sale desde muy temprano de su hogar para buscar el sustento de la familia, y que a pesar de que llega cansado nos dedica el tiempo e incluso se sienta a jugar con los hijos, o a verificar y guiar sus tareas escolares para que tengan el mejor rendimiento en sus estudios. Nuestros estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria han realizado diferentes actividades artísticas para rendir un especial homenaje a los papás reyundinos. Damos inicio a nuestra actuación virtual como siempre, pidiéndoles esa paciencia que les caracteriza para observar y escuchar a nuestros estudiantes, que han puesto en escena todo su talento para representar a su aula. Se hace presente el nivel inicial. El aula de cuatro años presenta a los estudiantes Facundo Grado Velázquez, Bruno Oruna Juárez y Máximo Quesada Jaimes, quienes demostrarán su talento a través del canto, Te amo, papá. Buenas noches familia Ramondina, hoy día nos vamos a pagar un día de cuatro años de la pasea de todos los papitos. Buenas noches familia Ramondina, hoy día nos vamos a pagar un día de cuatro años de la tarde. ¡Gracias! Yo que yo te pongo Ma, ma, te lo piso me reloj Papá te amo papá 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 Mi papá, te amo papá 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 Eres tan pariente como eres El pa' eterna Porque grasa y como ama Eres mi super herro en mi Papá, te amo papá 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 ¿Feliz? Feliz, sí Feliz, sí Feliz de darle like Feliz día Papá Raymondino Felicidades queridos estudiantes y maestra Marlene Díaz Un papá es aquel que ama profundamente a sus hijos Pues ellos son su principal motivo para luchar y salir siempre adelante Por más que las circunstancias se tornen difíciles por medio de diferentes obstáculos o que se presenten grandes riesgos a su paso Como siguiente número de esta noche de actuación virtual se hacen presente el aula de 5 años demostrando su creatividad a través del baile Feliz día papito Representa a dicha aula nuestra alumna Flavia Romina Guzmán Carromero ¿Qué te pasa? Que estás echando humo Chimenea Chimenea, pareces de verdad Con tu aliento me causas estornudos Realmente pareces un dragón Te digo Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja este cigarrón si me quieres de verdad No ves que a mí también me hace mal ¡Más para allá! Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja este cigarrón si me quieres de verdad No ves que a mí también me hace mal ¡Más para allá! ¡Más para allá! ¡Más para allá! Otra tarde te fuiste a jugar fútbol No pudiste hacerles ningún gol Te cansaste justo a los diez minutos Te diré lo que te pasa en mi canción Te digo Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja este cigarrón si me quieres de verdad No ves que a mí también me hace mal ¡Más para allá! Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja este cigarrón si me quieres de verdad No ves que a mí también me hace mal ¡Más para allá! Papi, papi Papi, papi Papi, papi Deja de fumar No veo que me da tos Y tú también, mami Deja el cigarro ¡Más para allá! ¡Más para allá! Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja este cigarrón si me quieres de verdad No ves que a mí también me hace mal ¡Más para allá! Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja este cigarrón si me quieres de verdad No ves que a mí también me hace mal ¡Más para allá! Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar Deja este cigarrón si me das un beso ya no puedo respirar Felicidades por este bonito número artístico maestra Nathalie Cortés Herrera y felicidades también para ti Flavia Guzmán Farromeque Sin duda, un verdadero padre no es aquel que solo engendra sino que por el contrario es aquel que cría y que se sacrifica a cada instante por sacar a su familia adelante Asimismo, la palabra papá encierra mucho amor, paciencia, dedicación y compromiso para con sus hijos y para con esa compañera que eligió para toda la vida y con la cual constituye sin dudas un gran equipo para sacar adelante a su hogar De este modo, ninguno de los dos es más que otro Es por ello que ambos deben ser homenajeados y reconocidos como tal en su día Ahora sí, a continuación presentaremos más números artísticos que sus hijos han venido preparando con el apoyo de sus docentes y daremos pase al nivel primario El aula del segundo grado B, guiados por su maestra Rita Sánchez Quevedo presentarán un hermoso diálogo donde cada estudiante transmitirá el significado de Mi papá es mi héroe Es un día muy especial y le vamos a contar que todos los niños tenemos un pedero favorito y se llama papá Mi papá es mi héroe porque me enseñó a tocar cajón Te amo papá Mi papá es mi héroe porque me enseñó a jugar a fútbol Te amo papá Mi papá es mi héroe porque me cuida mucho Mi papá es mi héroe porque está conmigo cuando más lo necesito Mi papá es mi héroe porque pase lo que pase siempre va a estar conmigo Te amo papá Mi papá es mi héroe porque me mostró como ser fuerte Mi papá es mi héroe porque me enseñó a leer Mi papá es mi héroe porque me protege, me cuida y me ama Mi papá es mi superhéroe porque me cuida y me consiente Mi papá es mi héroe porque me enseñó a hacer fuerte Mi papá es mi héroe porque me he enseñó a ser fuerte Mi papá es mi superhéroe porque me cuida y me enseña a ser fuerte Mi papito es mi héroe porque todos los días me enseña cosas nuevas, me cuida y me protege Mi papá es mi héroe porque me cuida y me protege Mi papá es mi héroe favorito porque es genial y por eso lo quiero mucho Mi papá es mi héroe porque me cuida mucho Mi papá es mi héroe porque me cuida y me quiere Mi papá es mi héroe porque siempre me cuida Mi papá y mi papito son mis héroes porque protegen mi familia y la patria Mi papá es mi héroe porque me protege Mi papá es mi héroe favorito porque salva muchas vidas siempre Mi papá es mi héroe porque me protege, me ama y me cuida mucho, lo quiero mucho Mi papá es mi héroe porque él me enseñó a leer y a jugar partidos y yo lo quiero mucho Mi papá es mi héroe porque me enseñó a patinar, a usar la computadora, me protege, me quiere y me ama Mi papá es mi héroe porque él me ama y me enseña valores Feliz día papá del mundino No me asustan los monstruos ni la oscuridad porque tengo a mi papá Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá Él me enseña a jugar, a reír y soñar Siempre a mi lado está Y aunque el viento sople más de lo normal No me importa No me importa Tengo a mi papá Tengo a mi papá Más de lo normal no me importa, no me importa, tenga mi papá. Nuestra gratitud a la maestra tutora Rita Sánchez Quevedo por hacerse presente con su número artístico en esta actuación a nuestros padres raibundinos. Nuestro padre es la mano amiga que nos acompaña, el oído tento a nuestros gritos de ayuda, el suave beso en la mejilla que calma nuestras penas, el abrazo fuerte de orgullo, los ojos aguados al darle alegría. Es una persona única que nos acompaña, quien cambió toda su vida por darnos la nuestra y muchas veces se sacrifica para darnos todo lo que necesitamos. Tiene que hacer horas extras de trabajo y a eso, queridos padres, se les llama admirables. Prosiguiendo con el programa, recibamos con fuertes y efusivos aplausos virtuales a la alumna Luana Cheroquesquén del quinto grado de primaria, quien esta noche tiene la misión de representar a su aula demostrando su talento a través del poema, Le regalo a mi papá. Mi nombre es Luana Cheroquesquén y represento al quinto grado de primaria. Hoy voy a recitar una poesía para todos los padres de rimbondino, especialmente para mi papá. Mi poesía se titula Le regalo a mi papá y dice así. Le regalo a mi papá, una sonrisa de plata, que es la que aluma mi cara cuando de noche me tapa. Le regalo a mi papá, le regalo a mi papá, una colonia fresquita, por no soltarme la mano cuando me duele la barriga. Le regalo a mi papá, una armadura amarilla, que le protege del monstruo, que espanta mis pesadillas. Le regalo a mi papá, una licencia de policía, porque me protege todos los días. Le regalo a mi papá, una chistera de majo, en la que quepan mis besos, envueltos para un regalo. ¡Feliz día a todos los padres rimbondinos! ¡Que Dios los bendiga! Expresamos nuestro agradecimiento a nuestra maestra Magali Velarde Mendoza y a su alumna Luana por su participación en este homenaje a papá. ¡Qué hermoso es saber que papá es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija! Pues muchos de nosotros hemos encontrado en nuestro padre un gran consejero cuando tenemos un problema, a un doctor que sabe sobre las penas del corazón y a un gran amigo en el que podemos confiar todo lo que nos sucede. Ahora es el turno del sexto grado B de primaria. Demostrarán su talento a través del canto, querido papito, y representado por la alumna Luana Castro Gamonal. Hoy vamos a cantarles una canción a todos los papitos rimbondinos. Esta canción, por nombre se llama, Para ti, mi querido papito. Ven aquí quiero abrazarte, compartir mi corazón, al más bello de los padres, un mundo sin amor. Si te piso trabajando, día y noche y el sudor, que corría reflejando, el fiel es el cero en tu calor, papá. Cuánto te quiero, te extraño viejo. Tu amor, mamá, muy unidos, cultivaron mi corazón. Y hoy quiero entregarles lo mismo, porque el ternudo y cariño se sembró. Jamás hiciste un paso en falso, me mostraste el poder de un papá. Y honrarte con mis besos, ante aquellos te voy a invitar, porque todo me lo han dado. Como a nadie a su pichón, que a volar me he enseñado, con las alas del amor. Mi papá, nadie puede reemplazar tu amor, porque de mi vida te has anclado. Mi papá, nadie puede reemplazar tu amor, porque de mi vida te has anclado. Mi papá, nadie puede reemplazar tu amor, porque de mi vida te has anclado. No pide de mi vida, no solo te has anclado. Mi hijo de mi alma, te quiero tanto. Por siempre sos mi papá. Por siempre sos mi papá. No cabe duda que en nuestra institución educativa hay talento de sobra. Así que en esta misma aula la alumna Georgina Armas Odar representa su aula con el poema Enseñanza de Padre. Hoy voy a presentar un poema dedicado para todos los papitos remontinos, en especial para mi padre, Yo Olví Armas Dado. Y mi poema se titula Enseñanza de Padre. Espero que les guste. A ese gigante de acero, educado caballero, que ha cuidado de mi soñar. A ese padre generoso, por sus consejos valiosos, que me ayudan a triunfar. Él es guía, consejero, es mi amigo y compañero, mi sostén al caminar. Ese ejemplo de trabajo ha empezado desde abajo, con deseos de avanzar. Me he enseñado a ser valiente, a respetar a la gente, manifestar siempre amor y hacerlo de corazón. Hoy estoy agradecida, de que me haya dado vida y que me ayudó a crecer. Por el abrazo y cariño, que me ha dado desde niño, hoy le quiero agradecer. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Y estoy segura que este homenaje a papá quedará como un recuerdo especial en las mentes y retinas de cada uno de ellos. Gracias, maestro Luis Honores Reyes, por demostrar el talento que hay en aula. A un padre le puedes pedir muchas cosas, pero jamás le podrás pedir que deje de amar a sus hijos. El amor que siente por ellos es tan grande como el universo. El amor que siente por sus hijos es lo que le da las fuerzas para seguir cada día de su vida. Este Día del Padre es una ocasión perfecta para felicitar a todos los padres que cambiaron su vida desde que dieron por primera vez a sus hijos. Aquellos que dejaron atrás su pasatiempo y diversiones para convertirse en un ejemplo de vida. ¿Sabían que la danza es el lenguaje oculto del alma? Hoy el aula de sexto grado A demuestra su talento con un número artístico. El laboratorista bailarín, el baile no sé. Participan los alumnos Paola Fernández Irigoyen Guamanchumo y Luis Irigoyen Tamariz. En�시mp con un número artístico. Par ha muy actúo azul Paola Fernández Irigoyen Tamariz. Par ha muy actúo azul Paola Fernández Irigoyen Tamariz Irigoyen Tamariz Irigoyen Tamariz. Comozco su cara, su pelo, sus ojos Saúl le puede ayudar La una expectativa y sus gritos de un ojo condor a si nunca desea venir. Conozco su omega Y aunque calde mis ojos Escuchando su voz Yo no más me equivoco Conozco su de la casa Y aunque calde mis ojos Escuchando sus vocaciones Cuarto su cama, su piel chiquita, tirada su cama Como es para su gente, mi amiga y su hermana Que me cuenta sus sueños, porque sueño y gozor Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen Lavada cada vez que me veo Ay, cada vez que le veo, no sé Me quedo quieto, brillado, soy a él Sigo soñando, brillado, soy a él Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Me quedo quieto, brillado, soy a él Sigo soñando, brillado, soy a él Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Con este camino y las horas que pasan, su color preferido y su ropa se marca Cuando estoy sonido, cada vez que alguien llama Es fuerte, si vivo, que mi mente se clava Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen Lavada cada vez que me veo Ay, cada vez que le veo, no sé No sé Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Me quedo quieto, brillado, soy a él Sigo soñando, brillado, soy a él Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy cansando, no sé Me quiero un poquito de la luz hacia él Sigo soñando, me abierto a perder Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy pensando en la luz Me quiero un poquito de la luz hacia él Sigo soñando, me abierto a perder Y es que me gusta tanto que yo siempre estoy pensando en la luz Recordemos esta frase Lo importante no es cómo bailas No es lo que bailas Es lo que sientes cuando estás bailando Felicitaciones a ustedes queridos estudiantes Y a usted maestra Matilde Subse Ramírez Por presentar este divertido número artístico Que sé que muchos han seguido la música desde sus hogares Reciban un cordial saludo a toda la familia Raimundina Y en especial a todos los padres Raimundinos Que Dios bendiga a todos aquellos hombres responsables Que no conocen límites cuando se trata de dar lo mejor a sus hijos ¡Feliz día, Padre Raimundino! A todos los padres les envío este cordial saludo En especial a ustedes padres Raimundinos Que cada día se sacrifican y luchan por sacar adelante a su familia En este día especial les deseo que pasen un bonito día Rodeado de mucho amor, mucha felicidad y muchas bendiciones Son los deseos de su profesora Maribel Guamán Velazquez ¡Feliz día del padre! Un saludo especial a todos los padres que se esfuerzan día a día Por dar lo mejor a sus hijos No solo el mejor zapato, el mejor juguete o el mejor vestido Sino también lo mejor de su tiempo y compañía En los momentos más importantes de su vida Además, quiero hacer extensivo mi saludo A los tíos y abuelos Que cumplen su rol de padre en ausencia de ellos ¡Feliz día del padre Raimundino! Ser padre es plantar y echar raíces Es enseñar los obstáculos de la vida cogidos de la mano Con coraje, amor y determinación Es una frase muy bonita y muy cierta para todos aquellos papitos Quiero enviarle un saludo muy especial a todos los papitos Raimundinos Que en este día del padre pasen un lindo día familiar Junto a todos sus hijos Y que Dios siempre me los bendiga y me los proteja ¡Abrazos fraternos! ¡Feliz día, papá! El motivo que nos tiene reunidos hoy Es parte de las actividades que tenemos programadas Para esta noche tan especial Y más que un motivo académico Se trata de un acontecimiento Que compromete a todas las familias de esta comunidad educativa Padre buenos hay muchos Pero buenos padres hay pocos No es difícil ser un padre bueno En cambio no hay nada más difícil que ser un buen padre La alumna Ximena Ramírez Utrilla Del aula del primero A de secundaria Demostrará su talento interpretando musicalmente Mi querido Viejo Un saludo muy especial a toda la comunidad Raimundina Y especialmente a todos los papás en su día Soy Ximena Ramírez Utrilla Del primero A de secundaria Y hoy les voy a tocar una linda melodía en teclado ¡Feliz día, papá! San Agustín decía La música habla cuando el alma enudece Efusivos aplausos virtuales para Ximena y su maestra Diana Rodríguez Jara Se dice que celebrar el día del padre No es lo mismo que celebrar el día de la madre Que la madre es la columna vertebral del hogar Y que el papá es el complemento No siempre es así Ser padre es llevar sobre tus hombros La responsabilidad de un hogar Es acceder a los pedidos económicos Y saber solucionar las situaciones del día a día Y continuar con fortaleza Y sin que nadie se dé cuenta Que quizás tú estás más temerosos que todos Sin saber cómo salir de cada problema familiar A seguir divirtiéndonos en este día tan especial Y recibamos al estudiante Vania Condorio Ruiz Del tercero B de secundaria Que representará su aula con un hermoso poema Mi querido, mi viejo, mi amigo Padres de familia, profesores y alumnos Tengan ustedes una cálida bienvenida El día de hoy voy a dedicarles un poema Titulado Mi querido, mi viejo, mi amigo Esos tus cabellos blancos Bonitos Desea hablar cansado Profundo Que me lee todo lo escrito Y me enseña tanto del mundo Estos pasos lentos De ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida Mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias Y de arrugas marcadas por el tiempo Recuerdos de antiguas victorias Son lágrimas lloradas al viento Tu voz dulce y serena me calma Y me ofrece refugio y abrigo Va calando dentro de mi alma Mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente En las experiencias sentidas Y en tu corazón consciente De las cosas bellas de la vida Tu sonrisa franca me anima Tu consejo sabio me guía Abro el corazón y te digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Yo lo he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Gracias Agradecidos con usted Maestro Tutor Johan Kuro González Por transmitir a través del poema De su estudiante El amor a papá Si madre solo ayuna Padre es un título Que solo se logra con los años Cuando demuestras De qué manera estás hecho Toda una vida demostrando Toda una vida queriendo ser mejor De los que fueron contigo Toda una vida velando por tu familia Apreciado papá En este día del padre Sus hijos transmiten sus sentimientos A través de sus talentos Y sea como fueres Eres el papá Que el gran arquitecto del universo Envió a nuestras vidas Tenías que ser tú No otro Y no se preocupen Que sus aciertos o errores Son parte del crecimiento Recordemos que la poesía Como toda expresión del alma Es liberación Y en el aula del segundo A Hay más talento por demostrar Invitamos a la alumna Sofía Vallejos Álvarez Quien embelezará nuestros oídos Con el poema A mi padre Mi doctor Pablo Nervía Soy Sofía Vallejos Álvarez Estudiante del segundo A Y secundaria Hoy recitaré una poesía Llamada a mi padre A Dios te gracias por ser mi padre Por tus consejos y reproches Por el bien que me enseñaste Y de mi ser siempre cuidaste Por ser padre bondadoso Lleno de paz y sabiduría Porque amas la verdad Justicia y rectitud en demasía Por todos tus desvelos Por tu amor paternal Hombres como tú hay pocos Eres un padre ideal Feliz día papá El programa ha llegado a su fin Por todo ello En esta fecha tan especial Como lo es el Día del Padre Queremos decirles gracias Por su confianza Y por encomendarnos A su mayor tesoro Que son sus hijos Realmente nos sentimos honrados De que hayan confiado En nuestra institución Para que juntos trabajemos Como un gran equipo En beneficio de la educación De sus niños Que también son los nuestros De esta manera Les damos gracias eternas Por colaborar siempre Con nosotros Para generar hombres de bien De los cuales Siempre estaremos orgullosos E inflaremos el pecho Para concluir Les renovamos nuestros votos Para que pasen un Día del Padre Con el calor de nuestros hogares Que reciban de sus hijos El abrazo más cariñoso Y que sean agasajados Como realmente se lo merecen No sin antes desearles Que Dios La Sagrada Familia San José Marelo Habite y bendiga Cada uno de ustedes Es el gran deseo De la institución educativa Antonio Raimondi Un fuerte abrazo Y disfrutar de su gran día Como ustedes lo merecen Hasta pronto Es muy grato dirigirme A todos ustedes Padres queridos En especial Aquellos padres raimondinos Que día a día Se esfuerza En sacar adelante A la familia Desearles que este domingo Pase un feliz Día del Padre Son los sinceros deseos De la profesorecha Vitaliano Hilda Mesa Un saludo muy especial Para todos los papis raimondinos A ustedes Quienes entregan Su esfuerzo De dedicación Y tiempo Brindando así Fortaleza En su hogar Que Dios Nos bendiga siempre Feliz Día del Padre En esta fecha Tan especial Queremos rendir homenaje A todos los padres Del mundo Pero en especial A los padres De la institución educativa Antonio Raimondi Hoy Queremos agradecer La tan sacrificada Labor que realizas Día tras día Para guiar y sacar adelante A tu familia Asimismo Quiero rendir Un reconocimiento A cada uno de ustedes Con algunos versos De María Teresa De Calcuta Enseñarás a volar Y no volarán tu vuelo Enseñarás a soñar Y no soñarán tu sueño Enseñarás a vivir Y no vivirán tu vida Sin embargo En cada vuelo En cada vida En cada sueño Siempre perdurará La huella del camino Enseñado Feliz Día del Padre Le desea su docente Elizabeth Paldivieso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!